Como parte también de esta vivencia de la sociedad, licenciado, tenemos que tener normas de conducta y no solamente lo que a mí me interesa, ni simplemente mi comodidad, sino realmente lo que estamos todos inmersos. Todos estábamos esperando las fiestas de fin de año, la algarabía, la celebración, el compartir, pero hay algo que lastimosamente ha marcado parte de la forma de ser de muchos guatemaltecos, el tirar la basura donde caiga. Queman los cohetes, las bombas y dejan el basurero en las calles. ¿A dónde va a parar todo eso? A los tragantes, por un lado. Por otro, van a lagos, a ríos, a playas y es montañas de basura. Donde comen, tiran la basura. Donde coman, tiran todo, absolutamente todo. No buscan un espacio, no llevan una bolsa para luego llevarla a algún punto, porque lastimosamente también en la mayoría de playas no hay basureros, no tienen ello. Pero fíjese usted que esto es un problema de educación. Totalmente. Yo creo que las imágenes, yo creo que tal vez producción puede poner esas imágenes para que los guatemaltecos vean que no se trata únicamente de criticar por criticar, sino que esta es una realidad. Esta es una realidad en el país y en todo el país, no solo en las playas. Usted va camino para Quetzaltenango, ahí por Nahualá, arribita de Nahualá, está el basurero de Nahualá. Y la verdad es que es una vergüenza nacional porque está sobre la interamericana y todos los turistas ven ese basurero siempre que pasan por ahí. Usted va a cualquier municipio del país y el basurero está o a la entrada del municipio o a la salida del municipio. Pero realmente no ha habido una propuesta por implementar algún tipo de medidas que mejoren el tema del tratamiento de la basura. Por ejemplo, la implementación de fábricas para poder eliminar la basura y utilizar recursos como los gases para producir electricidad o para producir otros materiales como en cualquier país desarrollado del mundo. ¿Pero por qué ha sido? Por problemas de corrupción no se han puesto de acuerdo los alcaldes. Y entonces, eso hay que decirlo, porque vean ustedes esas playas. Perdónenme, pero esto no puede ser posible. Tenemos que educar a todo el mundo. Imagínense, los niños ven eso y van a copiar el ejemplo de los padres y de todo el mundo. Realmente es asunto de educación. Es triste, es lamentable ver las imágenes que teníamos en pantalla que reportan, sabe usted, toneladas de basura en ríos, en mares y sobre todo en lagos. Hemos preparado un reporte donde las autoridades explican lo que encontraron después de las fiestas. Hemos afectado debido a la cantidad de basura que los ciudadanos llevan en sus vacaciones y en lugar de hacer el reciclaje y llevarlo de una manera correcta de vuelta a sus casas o colocarlo en los lugares que las municipalidades de estos lugares que hemos mencionado han colocado porque nos consta que los señores alcaldes lo hacen, tienen la buena voluntad los alcaldes, pero es la ciudadanía la que nos hace daño. Y esto incide, por supuesto, en el cambio climático y en el medio ambiente animal general en Guatemala. Fueron más de 30 toneladas de desechos que fueron recolectados en la playa de Champerico. Sin embargo, este escenario también se registró en otras playas. No solo fue en Champerico, fue en Tulate, en Churidín, en San José Vía Seca y en Puerto de San José, que fue lo que detectamos. Como siempre, agradecidos a la ciudadanía por la denuncia que hicieron y que nosotros siempre estamos actuando en este año 2022. En 2021 se recolectaron en 31 playas 250 toneladas de desechos a través del programa Playas Limpias del Ministerio de Ambiente. 30, más de 30 toneladas, solamente en Champerico. Estamos hablando de una playa. Imagínense a nivel nacional esta forma en la cual los guatemaltecos demuestran la educación. ¿A dónde va a parar todo ello? ¿Va a parar directamente al mar? ¿Qué pasa en el mar? Un 30% está afuera flotando y un 70% se hunde de todos los plásticos y la basura. Y luego es ahí donde viene la alteración en la vida marina y la contaminación completa en el mar. Licenciado, es triste ver cómo nosotros destruimos la maravilla, el país de la eterna primavera. Fíjese que de verdad yo creo que esto es parte de lo que hay que comenzar a trabajar en las escuelas porque también las escuelas deben de hacer su parte. De hecho, algunos colegios privados lo hacen, enseñan a sus hijos a reciclar, enseñan a sus alumnos a reciclar y en sus casas los padres efectivamente también ayudan en el tema del reciclaje. Y creo que de esa manera las escuelas públicas también tienen que hacer un esfuerzo a todo nivel. Miren, el tema de la basura nos afecta a todos. Esto no es un tema únicamente que me afecta a mí o a Gadiel o a una familia. Afecta a todos los guatemaltecos porque se contamina todo. Y en Guatemala están contaminados ríos, lagos y mares. Todo está contaminado y es una realidad innegable. No lo digo yo, lo dicen los expertos. En ambiente que todo está contaminado debemos hacer un esfuerzo por rescatar el país pero todo empieza con educarnos y esto implica que todos debemos de usar una bolsita y tirar la basura en donde corresponda. Tenemos muchos mensajes que están llegando a nuestra sala de redacción 56 91 77 82. ¿Usted tiene algo que denunciar? Este es su espacio, este es su derecho ciudadano. Muy buen día, que Dios les bendiga y un feliz año nuevo da tristeza que las personas van a disfrutar pero no tienen conciencia de lo que hace a nuestro planeta contaminando más y no solamente estamos pasando por esta pandemia y no piensan el mal que hacen. Perdón, pero son unos coches. Es una frase muy guatemalteca para decirlo. Así serán en sus casas. Perdón, pero da cólera. Muchas gracias por tocar estos temas. Realmente, perdón, y derecho ciudadano es lo que hacemos, tocamos la realidad del país. Pero es que es cierto, es que es cierto, desgraciadamente es cierto. ¿Usted va a cualquier otro país más o menos desarrollado y va a cualquier playa en cualquier época del año, en época de fiestas, de fin de año o en Semana Santa y usted no encuentra eso? Sin ir tan lejos, México, usted no encuentra eso. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente la gente entendió que la única forma de poder mejorar su economía, de poder salir adelante y tener un mejor país era colaborando y trabajando todos juntos en un tema que es de importancia vital para todos, como es el ambiente. Si usted tiene un ambiente contaminado, sus hijos van a crecer en un ambiente contaminado, sus nietos igual. Pero si usted tiene un ambiente sano, sus hijos van a crecer y sus nietos van a crecer en un ambiente sano y que les va a dar mejores condiciones de vida, pero sobre todo los va a hacer desarrollarse también económicamente porque va a ser un país que va a ejercer algún tipo de atracción turística como sucede con los países que velan por el ambiente, que velan por el buen trato al turismo y que velan porque efectivamente su país salga adelante. Licenciado, hay países que tienen menos recursos naturales que nosotros y lo explotan de una manera impresionante. Son lugares paradisíacos vendidos como destinos turísticos y de hecho en Centroamérica algunos países son muy llamativos por el turismo mundial, pero por la forma en que los venden y los cuidan. Pero le voy a decir, Gadiel, los guatemaltecos no tenemos idea de lo bello de este país, no tenemos idea de lo atractivo que es Guatemala porque tiene turismo histórico, tiene turismo de entretenimiento, ecológico, tiene todo tipo de turismo, en otras palabras, usted puede ir a ver ruinas, usted puede ir al mar, usted puede ir a montañas, usted puede ir a otro tipo de lugares de entretenimiento, usted puede ir a todo tipo de lugares, pero sin embargo no lo apreciamos, no nos damos cuenta que con poquito que lo cuidáramos, nosotros estaríamos ganando 25 o 100 veces más plata. Realmente eso ayuda a todos, si usted dice algo muy importante, del frío de Quetzaltenango, en 25 minutos estamos en el gran calor de Reu, la combinación de los microclimas que no hay en todos los países. Muy buen día, la municipalidad local debería realizar campaña de concientización tanto en la playa como en la entrada de las mismas. Licenciado, además de concientización, multas. Yo creo que son multas porque los guatemaltecos desgraciadamente no somos educados, miren, yo me quedo con la boca abierta cuando veo a personas que han emigrado a Estados Unidos y son guatemaltecos y ellos no le tiran la bolsa al suelo, ellos no le tiran basura, ellos cumplen con todo lo que la ley dice en Estados Unidos porque saben que van a tener multas muy grandes y entonces en Guatemala tenemos que educar y tenemos que multar, es la única forma como vamos a ir aprendiendo todos. Ojo, otro punto también importante en las playas y en los lagos, en los ríos, en los puntos esos que las instituciones o municipalidades a cargo también coloquen botes de basura. Es correcto. o sea, va de la mano, va de la mano. Sí, va de la mano. Esto y muchos se atreven a pedirle al gobierno que les dé una casita, qué descaro, qué inconscientes, que tengan bendecido día. ¿Qué opina usted 5191, 77, 82? Las toneladas de basura, más de 200 toneladas de basura en las distintas playas de Guatemala. Imagínese usted por la suciedad, la mala educación de los, de muchos guatemaltecos. Pero fíjese que este es un trabajo también para el Ministerio de Medio Ambiente porque, por ejemplo, hay que revisar todas las casas que están alrededor de lagos, de ríos, de mares, etcétera, ver que cumplan con todas las nuevas disposiciones del mundo para no contaminar. Los alcaldes tienen que hacer su trabajo haciendo campañas previas en sus lugares, diciendo que van a poner multas, poniendo los toneles para la basura, ponerse de acuerdo las comunidades municipales para montar fábricas para el tema del reciclaje de la basura porque no se hace por corrupción y hay que decirlo, Gadiel, también porque es una vergüenza que no tengamos una sola fábrica porque hay demasiados intereses de por medio. Tenemos muchos mensajes, quiero preguntarle qué opina usted de las toneladas de basura después de las fiestas, después de la algarabía, después de las elecciones, después de compartir playas contaminadas. Muy buen día, quisiera saber a quién se puede acudir. Compré un derecho a Ocret junto al mar. El lugar es un paraíso pero después de cada domingo ese paraíso está lleno de basura. Da pena porque al subir la marea arrastra todo el basurero y aquí no se acerca ninguna autoridad. Esto es en Ramablanca, Zipacate. Con estas fiestas quedó peor. Solamente déjeme decirle algo, licenciado, el área de Ramablanca de Zipacate es un paraíso utilizado por muchos a nivel internacional para surfear, para pesca, deportes, acuáticos. Ahí está el alcalde, ahí está el alcalde de Zipacate que es el encargado de velar porque efectivamente se mantenga limpio ese municipio y él ha hecho una buena labor porque yo sé que ha hecho una buena labor. El problema es que efectivamente hay que poner, hay que cambiar la dinámica para que la gente llegue a pasar la Semana Santa a estas playas. Muchos dicen es que llega la gente y medio come y tira su basurita. Eso no es cierto. Medio come pero debe tirar su basurita en el tonel, no debe tirar la basurita en la playa. Es decir, ser pobre no es ser sucio. Eso hay que tenerlo bien claro. Ser pobre no significa ser sucio. Ser pobre no tener recursos para vivir como uno quiera y no tener las condiciones para vivir dignamente. Pero eso no significa ser sucio. Ser sucio es tirar la basura en los lugares que no corresponda por el tema que estamos viendo. Por lo tanto, tenemos que educarnos y aprender que efectivamente la basura va en los basureros, no va en el suelo. Licenciado, esa ideología de la pobreza asociada con la suciedad o soy humilde, sucio, lastimosamente es una ideología que hay que erradicar porque mucha gente piensa que por eso y viven de manera pobrecita y tiran todo donde sea. Yo tengo muchos amigos que no tienen recursos. La pobreza es en la mente. Yo tengo muchos amigos que no tienen los recursos que otros tenemos o que muchos no tienen pero que efectivamente son gente limpia, son gente decente, son gente trabajadora, gente educada, gente que se prepara y que prepara sus hijos y que prepara sus nietos. Por favor, no hay que confundir la pobreza con la suciedad. Son cosas diferentes. 56, 91, 77, 82. ¿Qué opina usted? En basureros se convirtieron las playas, los paraísos, el país de la eterna primavera se convertirá en el país de la eterna basura. ¿Qué piensa usted? Muy buenos días. Les saluda Carmen desde acá, desde Puerto Barrios. El único problema de la basura sería poner toneles para que la gente deposite la basura en su lugar porque como la gente no mira toneles para depositar la basura, obviamente la gente no se va a querer llevar la basura para su casa. Por eso, el gobierno y los alcaldes de cada departamento tienen que instalar toneles de basura para que la población de Guatemala deposite la basura en su lugar muy amables. Pues mire, usted tiene razón, pero no es tan simple como nos lo plantea. Es decir, la gente, uno le pone los toneles y no tiran la basura en los toneles, prefieren tirar a la par. Hay un baño a dos cuadras y prefieren orinar ahí y no ir a caminar dos cuadras para ir a orinar al baño. Bueno, esa es la realidad. Ahora, lo que tenemos que hacer es educar y eso implica que efectivamente la gente tiene que entender que para ir al baño va a tener que caminar dos cuadras o tres cuadras y que para tirar la basura va a tener que caminar 50 o 100 metros. Pero eso es lo que hay que hacer, señalizar en dónde están baños, en dónde están toneles de basura, etcétera, para que la gente vaya aprendiendo y lo vaya haciendo. Realmente, trabajar más en los lugares, en los paraísos turísticos que tenemos, darle la importancia que merecen, las facilidades y se puede hacer teniendo la voluntad. yo he ido a Sololá muchas veces y he platicado con los amigos en Sololá, tengo muchísimos amigos en todos los municipios de Sololá y les digo, miren, este es uno de los lagos más bellos del mundo, pero se está contaminando porque aquí alrededor hay algunos pueblos que tiran las aguas negras para allá, otros que tiran insecticidas para el lago y se está contaminando, hay que limpiarlo, pero todos tienen que entender que ellos viven del lago de Atitlán. El turismo en Sololá se vive del turismo, es poca la gente que vive de la agricultura, del café y de otras, del maíz y del frijol y de otras cosas, más se vive del turismo, igual las playas, Xipacate, Champerico, Puerto de San José, cualquier otra playa, Puerto de Nizabal, todas las playas que hay en Nizabal que son paradisiacas, Río Dulce, todo lo tenemos que cuidar si no queremos que el final sea como Atitlán. Un basurero. O eso queremos para Guatemala, que el final sea como Atitlán. Da tristeza ver esa situación y así empezó Atitlán. Así empezó. Y poco a poco empezó con pequeños tintes de contaminación. Muy buenos días en Champerico cobran 10 quetzales por vehículo para ingresar a la playa. Pero qué bueno, qué bueno. Ojalá que esos 10 quetzales sirvan para poner los toneles y no para que se los queden, sino para invertirlos en el pueblo después de que la gente ha llegado. Porque Champerico es una linda playa, pero necesita apoyo, necesita recursos, necesita del respaldo del gobierno central para poder desarrollarse como, por ejemplo, un puerto artesanal, que por ahí debería de ir para más adelante. Pero creo que hay oportunidades, vuelvo a repetirlo, para todos los lugares en los que tenemos nosotros grande afluencia de turismo, pero tenemos que tener limpieza, tenemos que replantear todo esto como usted muy bien lo ha planteado también, Gabriel. Licenciado, cuántas especies marinas mueren al momento o aparecen precisamente en las orillas por comer plástico, por comer cualquier duroporto, todo ese tipo que mata, estamos matando a las distintas especies marinas, aves también que comen plástico, gaviotas, todos los que viven precisamente alrededor del mar. Muy buenos días, Dios los bendiga respecto a lo de la basura, es poner una cuota a todos aquellos que van a la playa o lago para que aprendan que todo tiene un costo y de esto todos seremos felices porque vamos a aprender a mantener limpio nuestro ambiente, solamente quiero agregar algo a lo que dice este comentario, lastimosamente la cultura del chapín, todo lo gratis no se valora, todo lo que es de cortesía no se le da el valor real. es que se ha convertido según ellos en una obligación, y no es cierto, es decir, usted no tiene, usted puede tener acceso a una playa pero la tiene que cuidar porque que sea pública no quiere decir que sea suya, es de todos y todos tenemos derecho a ir a esa playa pero todos tenemos también la obligación de mantenerla bien, de mantenerla limpia para que la usemos en beneficio de todos, esa es la diferencia, pero en Guatemala usted, si usted le quieren poner una medida en alguna playa empieza a vociferar, a gritar, a insultar a las autoridades diciendo que usted tiene derecho a todo pero usted ni siquiera en muchos de los casos paga impuestos. Muchos mensajes que están llegando en nuestra sala de redacción, el problema es la educación desde pequeños, no se les inculca que deben de tirar la basura en el cesto pero es que tampoco existen los cestos de basura o lo que mencionábamos anteriormente, si saben que las playas habrá cantidad de personas, tiene que existir campañas de limpieza en estos días por parte de las municipalidades y estar al día al día recolectándola igualmente para los lugares de eventos. Son las 8 de la mañana con 5 minutos.